¿Cómo se sienten al haber ganado este premio TecMujer que otorga el Tecnológico de Monterrey? Pues la verdad es que nos sentimos muy felices como equipo principalmente porque nos da mucho más visibilidad y pues las personas pueden enterarse de lo que hacemos como equipo y pues nosotras servir de inspiración para muchas más mujeres en ámbitos de este, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Por qué proyecto las están premiando? Explíquenos en qué consiste. Bueno, primero que nada son varios proyectos. Bueno, vamos a hablaros como uno por uno. El primero es dar un taller a una preceptoría que son chicas y chicos que han ejercido, recibido o están en riesgo de violencia. Con ellos fuimos tanto en la preceptoría de Toluca como a Tucumulco y les enseñamos las herramientas básicas para el armado de un chasis. Un chasis es la base de un robot. Sí, y bueno, esto fue por medio de seis sesiones. Como mencionó mi compañera, comenzamos desde herramientas. Fuimos por partes electrónica, mecánica, programación y terminamos con el chasis. Y pues esto fue principalmente para enseñarles que existe un nuevo camino, que a veces pues no nos pasan como todas las cosas que queríamos en nuestra vida, pero que tenemos que ser como resilientes y que siempre hay una nueva forma de salir adelante. Y pues nosotros les enseñamos que por medio de este ámbito de la robótica, pues ellos pueden hacerlo. Y también tenemos otro proyecto que, bueno, fuimos a una casa hogar que se llama Casa de las Mercedes con uno de nuestros patrocinadores que se llama DAW. Y con ellos fuimos también darles como un taller a las chicas sobre lo que es Lego, que es una de las categorías que tiene FIRST. Y pues nos dejamos enseñarles Lego, fuimos enseñarles cómo armar diferentes estructuras de Lego, cómo programarlo. Y pues estas son chicas de la casa hogar que han sufrido violencia sexual. Entonces, de igual forma, DAW preparó como una serie de talleres para que se hiciera como, para que pudieran ver distintas formas como de, pues del mundo, de la vida. Por ejemplo, había taller de quinanzas, de diferentes cosas. Y nosotras fuimos como un campamento de robótica. Y pues fue para, igual, enseñarles a las chicas que pues no hay limitantes, que se pueden divertir mucho haciendo robótica. Porque muchas veces, muchas tienen estereotipos de que la robótica es aburrida o que no, o que, por ejemplo, las mujeres no podamos adentrarnos en estas áreas. Entonces, nosotras fuimos pues a demostrarles que esto no es cierto. Y pues que ellas pueden lograr lo que se proponen. ¿Ustedes qué edad tienen y qué están estudiando? Vamos en preparatoria. Preparatoria. Yo tengo dieciocho años, recién cumplido, y pues voy en sexto semestre de preparatoria. Y bueno, yo estoy en cuarto semestre y tengo dieciséis años. Sí. Y pues, ¿y qué edad tiene la robótica? ¿Qué les llevó a interesarse en esta área? Bueno, como bien mencionaba mi compañera Melani, la verdad es que creo que primero era esa cosquillita de inventar algo nuevo. Porque igual, yo siempre escuchaba como robótica y como que no me llamaba mucho la atención. Pero después de que nos hicieran como una presentación por parte de la escuela, como que dije, hay más áreas de oportunidad en las que puedo trabajar aquí. Y me gustó demasiado, entonces, pues ahorita ya no nada más estoy en patrocinio, también todo lo que haga falta, pues ahí estoy. Sí, pues por mi parte, lo mismo al inicio aquí en la escuela, lo que organizan es como una plática para conocer al equipo, mostrar el robot. Y pues justo no solo mostrar como una parte aburrida, sino mostrar todo lo que conlleva, que es muy divertido. Y pues lo mismo, yo entré como para salir de mi zona de confort. Dije, a ver si puedo, al menos a su muestra, y pues aquí estoy en sexto semestre. O sea, súper feliz y con conocimientos que jamás me hubiera imaginado como que hubiera sido. Listo. ¿Cómo se unieron a este equipo de Pinkhanks? Bueno, fue de mi parte, fue un año antes que Regina, y fue por medio de la plática, me gustó. Pedí informes y pues lo que tienes que hacer es comentar al equipo. Nos dan una, bueno, durante un semestre, son como mini talleres sobre mecánica, electrónica, programación y negocio. Negocios involucra patrocinios, ventas, proyectos sociales. Y pues básicamente en ese semestre trabajas en todo, y después de eso decides como el área que te gustó más, en la que quieres desarrollar. Y pues por mi parte yo me quedé en responsabilidad social, ahora soy líder de esa área. Y pues me gustó muchísimo, porque lo que ayudo es llevar STEM a personas que no están relacionadas a ella. Entonces, pues en cualquiera de las áreas quieras o no te involucras. Y bueno, de mi parte fue el mismo proceso, primero nos hacen aprender todas las áreas, y ya después, si nos queremos especificar en uno o dos, pues ahí estamos. Entonces, yo me quedé en la parte de patrocinios, sin embargo, como había mencionado antes, en lo que haga falta de mecánica, de lo que sea, yo estoy ahí para apoyar. Listo. Y pues ya están listas para recibir este galador, chicas. Sí, estamos muy emocionadas, porque creo que es nuestro primer viaje como equipo, que no vamos a una competencia, sino que vamos, por ejemplo, aquí a divertirnos. Ya sabemos que ganamos este premio, entonces, pues vamos a pasarla muy padre, a divertirnos, y no vamos como con ese estrés de vamos a competir. ¿Cuántas onda en el equipo? Veinte, hasta ahorita somos veinte. Pero estamos mezcladas entre lo que es segundo, cuarto y sexto semestre. De Tecnilenio Campos Toluca. Y bueno, chicas, ya como para ir cerrando un poco, ¿cuál sería la recomendación para otras jóvenes de su misma edad que se quieren acercar a estas áreas que no son tradicionalmente como para el sexo femenino? Ah, pues lo que yo siempre les diría es que no tengan miedo de lo que van a decir los demás, que se salgan de su zona de confort y que de verdad lo intenten. Que muchas veces no nos damos cuenta de a cuánta gente estamos inspirando y pues realmente lo hacemos. Entonces es como eso, que no le tengan miedo, que sean siempre muy resilientes y que salgan de su zona de confort y que de verdad todo lo que se propongan lo pueden lograr con mucha perseverancia, mucha responsabilidad, mucha resiliencia. Y es que no hay imposible. Y bueno, de mi parte, una frase que me gusta mucho es, antes de decir que no, inténtalo. Es todo lo que voy a decir. Ay, qué bonito. Muchas gracias, chicas. ¿Algo que quieran agregar? Y pues por el momento, solo creo que nos faltó mencionar un proyecto por el que igual nos postularon, que de hecho estamos muy orgullosas porque, bueno, primero expliquemos el proyecto. Ah, bueno. Fuimos a dar como una plática a una secundaria técnica que se llama Lázaro Cárdenas. Y bueno, los invitamos, fue como para todos, a que se unieran a unos equipos que hicimos. Son dos equipos femeninos, bueno, femeniles, en una categoría de FTC y un equipo mixto. Entonces trajimos a las escuelas y aquí estuvieron aprendiendo igual, programación, mecánica, electrónica y todas las partes de negocios. Y bueno, tuvimos, uy, esta es la mejor parte. Uno de los equipos, se llama Amazonas, obtuvo un pase a la Nacional y en la Nacional ganaron el premio como más prestigioso de la competencia. No solo por tener un buen robot, sino también por el impacto social que tiene. Entonces, pues, ese previo dio pase al Mundial en Houston, que estará llevándose a cabo en abril. Entonces, pues, estamos muy emocionadas de que todo empezó invitando a las chicas. Comenzaron con, eran aproximadamente 40 chicas. Empezaron con clases de programación, después también mecánica, electrónica, la creación del robot. Y, pues, no sé, es como muy satisfactorio ver que todo empezó como con una invitación y ahorita terminamos con un pase al Mundial con las chicas. Y, pues, igual, son chicas de secundaria que jamás habían conocido sobre la robótica, nunca se habían adentrado. Y, pues, el hecho de que vinieran ellas dos veces a semana clases aquí en nuestra escuela y nosotras poderles impartir conocimientos. Y, pues, ver que todo ese trabajo dio frutos y ahora tenemos un pase al Mundial, la verdad es que es muy satisfactorio. Y, bueno, lo comentamos porque apenas fue este sábado. Entonces, seguimos con la noticia muy felices. Y, o sea, de verdad, el premio ni siquiera fue como el pase al Mundial. Fue como el, o sea, de verdad, el sentimiento de las chicas de lo logramos. Tanto de las chicas de secundaria como de nosotras. Como de, guau, o sea, todo está rindiendo frutos. Así que, pues, la verdad es que fue algo súper emocionante que ahorita nos tiene muy, muy, muy felices. Claro. Pues, chicas, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Que sigan, pues, muchos más éxitos. Están muy jóvenes y yo las felicito en verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.